Voy a tomar la palabra Gracias, buenas tardes En este día recordamos a los compañeros que fueron brutalmente masacrados por pelear por sus derechos, por un gobierno opresor, represor y asesino Lo único que podemos hacer, o más bien dicho, mejor dicho lo mejor que podemos hacer es continuar la lucha que ellos comenzaron Aquí tengo en mis manos el documento que se entregó el viernes pasado, el viernes 28 de septiembre a la Cámara de Diputados en el contexto del recorte presupuestal al Politécnico de 156 millones de pesos que nos deja sin 9 mil becas, con 400 laboratorios y talleres, sin insumos y que dificultará el pago de agua, de luz, de internet y de otros servicios y dice así Al Congreso de la Unión a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores al pueblo de México en ejercicio del derecho de petición tutelado por el artículo 8 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acudimos al Congreso de la Unión para solicitar una respuesta a nuestras demandas El viernes 28 de septiembre nos convocó ante el Congreso de la Unión no sólo la falta de presupuesto necesario para cumplir los objetivos fundamentales de nuestro Instituto Politécnico Nacional sino también el compromiso del Estado Mexicano ante la formación educativa del pueblo que les confiere la responsabilidad de distribuir equitativamente lo recaudado tenemos a exigir como pueblo de México que destinen al rubro de educación lo necesario para atender una demanda que cada día se incrementa y que el nivel medio superior, superior y posgrado ha rebasado por mucho la capacidad monetaria de las instituciones públicas como la nuestra y la Universidad Nacional Autónoma de México que ofrecen una formación técnica y universitaria de alto nivel requerida por el pueblo para su formación cuyo crecimiento se ve limitado por el bajo presupuesto que se le destina como universitarios advertimos que en los últimos dos ejercicios fiscales se ha destinado al Instituto Politécnico Nacional al CIMBESTAB al Patronato de Obras e Instalaciones y a la COFA tan sólo el 0.11% y si contemplamos únicamente al Politécnico corresponde al 0.02% del presupuesto federal cuando al mantenimiento de las Fuerzas Armadas indebidamente utilizadas para disqueseguridad en las calles se ha destinado en el 2011 el 1.99% y para el 2012 el 1.84% no olvidamos el uso del ejército mexicano para desalojar y ocupar durante dos años nuestro internado en 1956 la comunidad politécnica exige un aumento del presupuesto de nuestra máxima casa de estudios pues vivimos una problemática desde al menos cuatro décadas en la educación en donde el modelo educativo en lugar de desarrollarse no ha cumplido con los estándares internacionales como se demostró con el rechazo manifestado hace no mucho tiempo por la OCDE sin olvidar el desmantelamiento de que ha sido objeto del Politécnico Nacional pues cada vez existen menos apoyos económicos al estudiantado